Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Elden Ring, capítulo 28, y así de chungos vamos a puñetazo limpio para empezar nuestra aventura. ¿Qué tal, Vieru? Muy bien. Vale, bueno, vamos a ver que yo me aclare. Bueno, estamos justo en las afueras de la capital, pero encontramos, sabéis que había una entrada enorme, pero que estaba bloqueada, y en el último episodio encontramos una entrada, como una entrada secundaria, para poder ir a entrar a la capital, concretamente está aquí. Así que vamos para allá, ¿no, Vieru? Vamos. Vale, ¿por dónde? Por aquí no. Perfecto. Eh, hay una palanca, la llamo. ¡Ras! Vamos a romper cosas. Seguro que hay algo escondido por aquí. No me creo que no haya nada. Pues no, no hay nada. Increíble. Bueno, Vieru, cuéntanos, vamos directo a la capital, ¿no, ahora? Sí, aquí no se puede usar al caballo y es como un castillo, pero es una ciudad. O sea, como mucho más grande todo, ¿no? Sí. Vale, a ver si hay enemigos nuevos o qué. Vamos a ver. Hay dos maneras de pasar esta zona. Haciendo el camino normal. Sí. Uy, esto está vivo. No. O saltando por los tejados. Y, hombre, me gustaría hacer el camino normal. A mí también me gustaría, ¿no? Sí. Porque ya que es mi primera experiencia, pues, hombre, me gustaría hacerlo bien, la verdad. Vale. Joder, no hay nadie por aquí. ¿Eh? ¿Hay algo aquí detrás? No. Nada. Qué, 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 qué. Qué desierto está todo. Mira, mira, mira. ¡Oh! Qué bonito. Tía. Parece Gondor, tío. Un poco, ¿eh? Qué guapo. Mira, aquí había un tío ya. Ah, ¿y aquí hay otro? Creo que en mí no se atacan, pero... Bueno, pero por si acaso. El árbol. Hemos llegado, ¿eh? Por fin. Después de 27 episodios. Aquí está, a nuestros pies majestuoso, el gran árbol. Oloj, eso es la entrada, ¿no? Supongo eso de ahí, que se ve al fondo. Sí. Ese es nuestro objetivo. Madre mía. Tan cerca y a la vez tan lejos. Bueno, pues vamos a ir a por ello. Vale, aquí tenemos una puertuqui. Mira, hay una gracia. Perfecto. La activamos, ¿no? Sí. ¿Cómo estás de nivel, tú? ¿Ahora qué nivel tienes de personaje? 110. Mira, 111. Bien, bien. Estamos a la par, ¿eh? Genial. ¡Bala! Mira el dragón. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Seguimos. ¡Bala! ¿Qué es eso? ¿Están como tocando una trompeta? Hay que matarlo, ¿no? Las patatas 2.0. Sí. No me jodas. Vale, de los golpes mueren. Son muy peligrosas, no parecen, pero oye. No. Pero hay que matarlas porque las burbujas explotan. Ah. Vale, yo voy a por la izquierda. Vale. Bien. Vale. Este es más fuerte. Pues venga. Los escrotos blancos muertos. Perfecto. Una runa de nivel 10, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Qué bonito, de verdad, ¿eh? Esta flor es muy fuerte. Alala, alala. Los tejados, ¿todos dorados? Sí. Qué maravilla es esta, ¿no? Hostia, una gárgola. Venga, a por ella. Uy. Esta tiene el fuegardo, ¿eh? Sí, pero no se puede. No se puede muer. No. Pobre. Dame algo. Estaba ahí en plan, dame algo. Y aquí hay algo, ¿eh? Bien. Podemos bajar aquí. Sí, pero creo que se viene después. O sea, si vamos por aquí, llegaremos igual. Vale. Me ahogo. Perdón. En lugar de ir por aquí, el otro camino que hay es tirarse a los tejados y recorrer la ciudad por ahí. A mí me gustaría hacer el recorrido normal, si tú lo ves bien. Yo lo veo bien. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. Pero qué bonita esta zona, por favor. Pero es que cada vez es más bonita. Como que la vegetación se ha comido, ¿no? Todo esto. Sí. Aquí es donde decías. Hay más aquí, cuidado. Va, perfecto. Seguimos, ¿no? Sí. No dejan nada estas mierdas blancas. Son snowmen. ¡Ay! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Uy, uy, uy, uy! No he muerto de milagro, ¿eh? Aquí hay unos puertos. No me he acordado. Vamos a ver. Uy. ¿Hay algo? Sí, sí que hay. Estos son fuertes, ¿eh? Tienen bastante vida. Aquí hay algo. Cuatro. Aún aquí dan cuatro, tío. No. Ya han quedado un poco más, ya, ¿no? Ya darán cinco y seis, también, sí. Poder. Yo quiero ya mis... Mis piedras estas... Necesito la de nivel ocho, creo ya. No, no. Tú estás bien, ya, ¿eh? A ver, aquí arriba, ¿no? Aquí es donde hemos matado al grande. ¿Aquí, ah? Ah, es verdad, si hemos vuelto arriba. Va, de vuelta más tonta, por favor. Podemos bajar por aquí. Sí, sí. Vale. Y para abajo. Bien. Vale, lo dejo arriba. Vale. No hacen nada, ¿eh, realmente? Parece que nos podemos tirar por aquí abajo, pero no lo haría. Vale. Voy a matar a estos. Por el hueco del ascensor se puede bajar. Ah, ¿tú crees que hay algo? Pero luego no podemos volver a subir. No, no. Vamos a mirar bien por aquí. A ver qué hay. Sí, es decir, es muy grande. O no. Vale. A ver si hay alguno más. Este también vive. Un poco de limpieza. Unas escaleras, ¿eh? ¿Dónde? Sí. Aquí. A ver, un momento. ¿Aquí que fuera? No, no. Eso es el camino principal. Ah, vale. Ok. A ver, bueno, déjame ver. Sí, míralo tú. Eso y por aquí se sigue. Vale. Vamos un momento a subir, ¿no? A ver qué hay. Ale, tío. Pero qué chula es esta, tío. En serio, ¿eh? Eh, un cofre. Botella de perfume. Botella de perfume. ¿Qué hace? Pues, hombre. Pues ahora que hagas buen olor. Es para crear perfume. Mira, aquí debe ser para empezar a ir por los tejados, a lo mejor, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Podría ser. Ah, mira, aquí hay peña, vieron. Y podemos volverlo. Estamos arriba de donde estábamos abajo. Estamos arriba de donde estamos abajo. Me gusta. Sí, sí, pero sí. No, no, muy bien explicado, ¿eh? Mira, aquí hay otro. A ver qué hay por aquí. Mucha planta, ¿eh? Uy. Uy. ¿Qué pasa? Se ha acabado la pila del medio. Otra vez. Han dado una túnica de alta sociedad, ojo. Aquí es el sitio de la nobleza. Vale, y estamos ahí. ¿Ves? Estamos en el otro lado. Sí. No ha servido de nada subir, pero... Bueno, a ver. Ah, bueno, sí. Sí, hombre. Aún queda camino, creo, aquí arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a investigar más. Un objeto. Uy, qué raro, ¿no? Y en medio. Ah, va a caer algo, ¿eh? ¿No? No. Maldición del semillero. Esto es para un final. Ah, ¿sí? Sí. Vale. Lo tenemos. Nos vamos. Podemos bajar por aquí también. El principal era este, ¿no? Sí. Bien. Igual, ¿eh? Me he cargado todo el jarrón. Perfecto. Perfecto. Es todo dorado de aquí. Qué bonito, tío. En serio. Me está gustando mucho esta zona también. Es que... Vale, hay como dos caminos, ¿no? Yo miraría detrás primero. Bueno. Muy grande esto, ¿eh? Ah, y mira, aquí hay algo. Sí, pero esto lleva también al otro camino. Ah, vale. Era como un atajo. Es para atacar por detrás, ¿eh? Pues voy a ver, sí. Pero vamos a mirar lo que había ahí. Sí, vamos a mirar ahí. Vale, vale. Ahí detrás debe de haber algo. Venga, vamos. Cápido, ¿eh? Mira, pide la de Forja 6. Genial. Luego te la daré, ¿vale? Bien. Yo ya... Me faltan de 7 solo. Ah, ya solo de 7 ahora, vale. Ok. Sí, que estoy ya en un nivel normal. Vale. Vale, porque si hubiéramos ido por aquí... Ah, bueno, hay dos caminos. No, no, es otro camino, ¿eh? Vamos a ver. Buah, cuidado. Cuidado, cuidado, que está vivo. Oh, no. Lo de vida que quitan. Cuidado, hay otro. Vaya vida que quitan, ¿eh? Vale, ahora no vamos. No salgas por la puerta. Sí, correcto, correcto. Porque ahí está el caballero. Está el caballero. Vamos a pillarlo por la espalda. ¿Has pillado las runas? Sí, intenta hacer el backstab. Sí. ¿Lo hago yo? Sí. Cuidado, que... Ay. Es que este está vivo, pero no sé si atacará. Yo me quedo vigilando. Se va, se va. Lo mato, ¿eh? Sí, mata a este. Bueno. Verdad, lo ha visto, pero bueno. Aquí pegan toñas, ¿eh? Buenas. Aquí pegan toñas de las buenas, ya. Aquí hay otro. Este sí que lo puedo espiar. ¿Quieres que lo pille yo? A ver. Vale. Aunque a lo mejor es una trampa, ¿eh? Míralos. Y aquí hay uno detrás mío. Mierda. No le he dado bien. Se ha quedado tuneado ahí. ¿Le pasa? Se ha quedado tonto, ¿no? ¿Esto se abre? No. Pues no hay nada aquí. Bueno. Pues seguiremos. Por aquí. Hemos venido, ¿no? Sí. Vale. ¿Es por aquí detrás? Sí. Ahí es verdad. Nada, nada. Está lleno de cenizas esto. ¿Cómo cenizas? Hostia. Darse a los tres. Vale, hay un tío también descansando. Un caballero. Mira, aquí hay algo. ¡Ay! ¡Uh! Lo he visto de repilón, tío. ¿Ven esto? No, tampoco se abre. No, las puertas... ¿Te has fijado que están como selladas como algo, con resina o algo? ¿Lo has visto? Es verdad. Debe ser del árbol, a lo mejor. Sí, seguramente. Ya viene este. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Eso ha sido culpa mía, ¿eh? No pasa nada. Aquí no hay culpables. Aquí solo hay un equipazo. Vale, bien. Aquí habrá algo en este carromato, supongo. En este lado no hay nada. A lo mejor. Este es más grande de lo nuevo. A ver, sí, ¿no? Qué raro. Es enorme. A ver. Aquí hay algo. No hay nada, no hay nada. No, pero aquí sí. Venga, hay más runas. Ole, ole. Vale. Vale, ahí camino. Ahí también. Y aquí también, vieron. Hay que ir hacia adelante. No, aquí es de donde venimos. Ah, vale. No, no, por aquí, digo yo. Vamos a ver. Mira, mira, ahí. Hostia, perracos. Esta puerta se debe poder abrir. Vale, muertos. ¡Ey! ¿Dónde vas, loco? Tampoco se abre. ¿No? Hostia. No. Por aquí nada. Por aquí nada. Y por aquí estamos en la zona, en la otra zona. Vale, mira qué tenemos aquí. ¡Qué puyas! ¿Qué hace otra vez esto aquí? Venga, pero no es un boss, ¿eh? No, este no. El fuego los revienta, ¿eh? Sí. Vale, rueda. Ah. Bueno, va por mí, va por mí. Este enemigo ahora ya se... Venga, ha muerto. Me gusta que los señores aquí hacen daño ya, ¿eh? Sí. Aquí no están... Runa de señor. Hola. Ahora te digo, ¿qué hace esto? Creo que son 50.000. O se me ha ido la huella. Pueden ser. No, hombre, deben ser bastantes, ¿eh? Estos son 50.000. Buah, pues, tío, unas cuantas yo ahora mismo, ¿eh? Llevaba unas 70.000 más estas. Madre mía. Por aquí hay un camino arriba, ¿vieron? Sí, vamos a mirar. ¿Vamos a mirar? Vale. Este camino grande por donde estamos yendo. Hacia adelante está el objetivo. Es el objetivo. Y hacia atrás un sitio al que iremos más adelante. Bien. Bien, bien. Bien. ¿Hay alguien más? Este. Piedras de Forja 4. Nada. No. Morrón y infantería. Vale. Pues vamos a subirlo un poquito. Pero es que es fascinante esta zona. La capital es gigante. Es muy bonita, ¿eh? Pero muy bonita. Te diría que es la zona que más me gusta de momento del juego. A nivel artístico, ¿eh? Como de diseño, ¿eh? Mira este rayo. Ahí hay peña, ¿vieron? Venga, va. Hostia, es un arquerazo, ¿eh? Vale. Venga. Oh, ojo. Pero es que, mierda, nos van a dar con el arco. Voy a por él, ¿eh? Es eléctrico. Vale, me ocupo de este. Ya voy. He dejado solo. Aquí lo da, aquí lo da, aquí lo da. Voy. Oh, qué combate estamos pegándonos. Buah, estos son muy fuertes, ¿eh? Muertos. Buah. Qué combatazo. Nos acabamos de marcar, Biel. En el tejado hay algo, tío. Pero claro. Hay que llegar. Ah, es desde otro lado, ¿eh? Ah, mira, desde... Va, no sé. Yo no, no iremos tampoco, en plan... Vicida. A ver si hay algo por aquí. Mira, aquí hay algo. Sí, un lujerazo. Tirasor. A ver aquí... ¿Por aquí debe haber una runa o algo? Porque se escucha. Voy, ¿eh? Hacia aquí. Vale, vamos a los leones estos. ¿Hay leones? Sí. Es solo uno, ¿no? Sí. Es uno. Y un perfumista. Genial. No tiene mucha vida. Uy, joder, qué rápido es. Aún no tengo que ir. Bien. Nos estamos poniendo las botas, ¿eh? Por aquí, Biel. Luna dorada de 10. Luna de héroe 2. ¿Qué es esa? Es por... Uy. Estas son buenas, ¿no? Esto da 50.000. Madre de héroe 2. No, 50.000 la de antes. Luna de héroe 2 da 20. Hola, mira. Eso es el otro lado, Biel. Aquí ya no se puede ir. ¿No escuchas el ruido todo el rato? Como un... Oigo la música. No. Es la música. Es la música. Pensaba que era alguna cosa que está como diciéndonos... Por aquí, por aquí. No, es la canción de la zona. Vale. Bien. Pues, oye. Valió la pena venir por aquí, ¿eh? Pues sí. Espera, que aquí hay algo. Me he dejado, creo. Sí. Mira, la runa... ¡Ugh! 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 Ya la he tenido. Y hay algo también entre los matojales. Ah, la llana de ocho. Muy bien. Vale. Vamos por aquí. Venga. A ver qué camino ahora. Hacia adelante yo. ¿Sí? Aquí hay mucha gente. Bueno. ¿Vamos de uno en uno o qué? Sí. A ver si los puedes llamar con algo. Espera. ¿Puedo ponerme el arco? Tipar. Están llamando a alguien, ¿no? Aquí detrás hay uno. Lo he visto. He ruido un ruido. Y ahí, mira, otro. Y el arquero. Cuidado. Vale, vale. Voy a correr. Vamos. Me gusta esta zona mucho. ¿Hay otro? Voy a ver qué. Bien, bien. Bien. Grande. Aquí hay una escalera, ¿eh? Ostras, tío. Pero es que está lleno de cosas. Ey, esto baja. Vamos. Vamos a ver. Uy, creo que aquí... ¿Qué, tienes miedo o qué? Déjame ver. Ah, vale. Sí, podemos mirar a ver qué hay. Esta zona es súper grande. Es que es enorme, tío. Más escaleras. Hostia, ¿esto dónde es? Aquí no vamos a bajar aún, ¿vale? ¿No? No. ¿Y quién hay ahí? ¿Qué es eso? Esto es para ir a otra zona. O sea, que de momento nada aquí, ¿eh? No. Cuando acabemos la capital... Pero no hay por aquí ninguna gracia, por aquí cerca. Sería una... Sí, por eso. Sería genial, por lo menos activarla, ¿sabes? Aquí, aquí abajo no hay. Vale, vale. Pues ya iremos. Vale, vamos. Por aquí se puede volver. A ver, espérate un momento, que quiero... A ver si me puedo poner el arco. Sin que me... Sí. A ver si... Vale, ya rodo rápido con las dos cosas, ¿eh? Ahora sí. Ruedo rápido con las dos. ¿Por aquí? A ver qué hay, ¿no? Ah, no, aquí ya hemos estado. Ah, hemos estado, ¿eh? Eh, espera, que me he dejado algo yo ahí. Que soy tonto. Me he dejado algo. Graba, la madre que los parió. Pero escúchame, lo ponen como si fuera algo... Como morado, como si fuera algo importante. Luego es graba solo. Lo es. A ver, déjame ver. Bueno, que a lo mejor es algo importante, pero... No lo sé. Bueno, voy a llamarles de uno en uno, ¿vale? Sí. A mí me viene. A mí me viene. Hostia, ya vienen. La madre que los trajo. Vale. Oh. Vale. Ahí va uno y tú el otro, ¿vale? Vale, yo por el otro. Bueno. Venga. Son fáciles. Voy, voy, perdona, perdona. Vale, esta es fuerte. Pero buena. ¿Esto se puede abrir? Es que yo no lo sé. No hay nada. Un momento, eh. Ahora vengo. Ah, no hay nada. Es que no sabía si había un camino ahí detrás. La puerta no se abre. Es para el otro lado. Bueno. Hemos explorado ya toda esta zona. Bueno, pues oye, ni tan mal, eh. A ver, ¿dónde estamos? Tío, mira, es que es donde está el árbol, eh. Vale. Pues seguimos. Mira, una puerta. Es por aquí. Será por aquí. Hombre, nos iría muy bien a ver a una gracia ya. Y aquí, está aquí. Genial. Pues, eh, voy a subir de niveles. Ay, mírala. Está aquí la amiga. Muchas gracias por traerme hasta el pie del árbol áureo. Aquí puedo controlar mi propio movimiento. Y por tanto, el acuerdo se ha cumplido. ¡Hostia! Debo partir a comprobar la razón del ser que me encomendo. Adiós. O sea, que ya hemos... Te dejaré a torrenteta. Así como el poder de convertir las runas en fuerza. Te deseo suerte para materializar tu ambición. Has liberado una larga y dura batalla. No tengo duda de que te convertirías en el señor del círculo. Tú ocuparás el trono. Bueno. Ostras. O sea, ya la misión de ella ya la hemos hecho. Más o menos. Como si se acabara el juego ya, pero en realidad no. Vale. A ver. Vámonos a... Fuerza. Por un lado. Pero voy a subir más niveles porque tengo runas para parar un tren. Será para craftear algún objeto. Para hacer grasa mata dragones. Me cago en. Sirve para hacerle más daño a los dragones. Va. Pues mira. Pues sí que es buena. Porque hay un dragón por ahí tocando las pelotas que... Que me la pondré para destrozarlo. Vale. Vamos a seguir, ¿no? Sí. Miramos aquí, de hecho. Es primero. Sí. Nada. No sé. Vale. Esto debe ser luego un atajo o algo, ¿eh? Para la runa. Seguro. Y al otro lado. Nada. Vale. Supongo que por ahí se llegará de otra manera. Ahí va. Hostia. Cuidado. Espérate. Lo podemos rodear por aquí, ¿bien? Sí, un momento que hay aquí... Hay un caballero también. ¿Eso? Hay dos, ¿eh? Hay dos, con Dios, en esta esquina. Vale. Vamos a por el otro. Vamos al arquero primero. Vale. Vale. Vale, que ese es el más peligroso, yo creo. Y estará por aquí, ¿no? Mira el totito. Me está buscando. Voy a por el orso, ¿vale? Venga, ha muerto. Ha muerto el orso también. Bien. Qué buena limpieza hemos hecho, tío. Vale. Ahora, ¿por dónde crees que es? A ver, ha habido una puerta muy grande, pero no debe ser, seguro. Demasiado fácil, demasiado obvio. Debe haber un camino por aquí arriba. Por ahí. Así es. ¡Ajá! Ven aquí que hay algo. Sí, hay algo, ¿no? Hay algo aquí. Grasa de herida de dragón. Es lo que te he dicho. Ah, mimo. Estacia más abajo es para ir a las cloacas. Un momento solo, ¿eh? A ver una cosa. ¡Holo! A ver. Mira. ¿Una gárgola? ¿Una gárgola, verdad? Sí. ¡Holo! Qué fuerte, tío. Pero está también así como agachada. Sí, no se puede mover eso. No, yo lo que era por si había alguna gracia cerca, para dejarla activada. Pero nada, sí. Bueno, ahora tenemos uno al lado. Sí, tengo que estar lejos. Vale. ¡Ostras! Qué cojones, parece una ensayimada, tío. Es un dragón. ¿Es un dragón? Sí. Puta madre. Ha muerto. Voy a poner también la lucecita yo. Es que se nos ha hecho de noche, ¿eh? ¿Adquirir materiales? Graba. Madre de Dios. Vamos por aquí, ¿no? No, aquí no hay nada. Sí, sí. Sí que hay. ¿Me tiro aquí? Sí. Es por aquí. ¡Ay, va la hostia! Vale, 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 vale. ¡Joder! ¡Qué guay, tío! Esta zona es increíble. Me está flipando, ¿eh? ¿Aquí hay alguien? Caballero. No sé si habrá otro. No. Es graba. Mira, ahí estábamos antes. Todo esto hemos hecho ya, ¿eh? No está mal el caminito que llevamos. Joder. Hemos ido por faena. Pero sin dejarnos nada, que eso es lo que me gusta. Eh, ¿qué haces tú, payaso? Una a once. Bueno. Mira, otra gracia. Sí. Ah, pues mira. Genial. Vea. Vale, ya iremos al primer bus. De la ciudad. ¿Sí? ¿Ahora hay una ya aquí? Hostia, pues voy a ver la gracia. La runa esa. ¿Cuántos da? Hostia, genial. Porque... No. Me faltará algo, quizá. Me faltará alguna, ¿eh? ¡Hala! Por 300. Espérate, voy a matar a ese tío. Te puedo dar una, te puedo dar una. No, 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 no. Como ahora hemos guardado. Me cargo a este tío y yo creo que el tendré ya. El pequeño seguro queda. A ver cuántas da. Mira, ya está. Venga. Ajá, qué bueno. Es que así me voy sin runas, ¿sabes? Porque pueda pasar. Vale, y una más de fuerza, 44. Vale. Vale, mira, ahí hay un árbol y podremos subir los estos. Ah, pues volvemos. Los pillamos y lo hacemos, ¿no? Déjame ver qué hay aquí. Claro, claro. Que no sé qué hay, no me acuerdo. Por aquí. Mira, aquí hay algo, Biel. Espada bastón. Uy. Espada bastón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ese ruido? Hay aquí enemigos. Y ya vengo, perdona. Ah, vale. Son los... Y activa una palanca sin querer. No sé qué hace. Los muñecos de nieve, Biel. Son ridículos, ¿eh? Lo tengo que decir. Son ridículos absolutamente. ¿Se ha ido la palanca? La palanca, sí. Bueno, por algo será, yo sé. Hola, mira que... Mira las patas del dragón, tío. Cuidado, que se está disparando. Vale, vamos allí. Sí. Pues la palanca, no sé para qué servirá. Ni puta idea, ¿no? Bueno, la dejamos activa. Vale, trompetistas. Pese a los trompetistas, ¿tú vieron? La gárgola esta es fuerte. Vamos a ver. Sí que es fuerte, joder. La matamos igual. Toma y claro. Oh, me enchufó bien, ¿eh? No sé si te aparece o no. Vale, con el hacha es más fácil, ¿eh? Ay, ya sea. Joder. Pero para de moverte, has desgrateado. Joder, joder, joder. Fuera. Y a tu casa. Toma, le ha hecho... Era la barda de gárgola. Toma ya. Vale. Tenemos para mejorarlo, ¿no? Sí. Pues vamos. Está el caballero ahí. No nos ve. Ah, espera, no pasa nada. Vale, añadí una recarga. Ahora sí. La gárgola diría que se ha ido. Pues venga. Sí. Solo que a los trompeteros. Es que me hace mucha gracia, tío. Cuando dar el toque de trompeta ese. Vale. Por la rama, supongo, ¿no? Sí. Aquí hay alguien. Ay, uy. Dios. Los trompos no son los tuyos. No, no. Ahí va este. Tantar uno de abajo es para ir al coliseo, vale. Pito feo. Ah, amigo. Bien. O inútiles estos, ¿no? Sí. Mira el árbol. Buah, es que ni se ve. Es que no hay... No da la pantalla para poderlo ver todo. Olo, olo, olo. Creo que sí es. Se mueren de dos golpes. Olo. La ha reído. Hemos llegado. Ya hemos limpiado el suelo. Vale. ¿Y por aquí? ¿Quieres ir? No sé si pues... Ah, claro. Hay tejado ahí. Claro. Sí. Sí, hombre. Vamos a ir, ¿no? Ya que estamos. A ver qué hay. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres? A ver. Sí. Por si hay alguna cosita. Muerte había ahí. Esperándonos. Esa es sagrada. Esta debe ser buena, ¿no? Es que es sagrada. Es la peor. Vale. Pues qué bien. O sea, no está mal, pero es la peor. ¿Y para qué le llaman sagrada? ¿Para qué nos dan falsas expectativas? A mí eso me pone de mala leche. Porque inflige daño sagrado. Vale. Hemos llegado aquí. Hemos llegado aquí. Aquí qué es. No, antes, no, antes, no, antes. ¡Ay! No me digas que son ellos. No, no son ellos, no son ellos. ¿Por qué había un tío aquí que antes no estaba? A ver, no entiendo nada. Bueno, vale. ¡Mátalo, matalo! Vale. Escucha, vale. Cuéntame, cuéntame. Antes de nada, aquí hay una efigie. Vale, esto nos dará guarda. Que ahora podemos usar y si muriéramos... Aparecemos aquí. ...de actualizarlo, tendríamos que haber vuelto a hacer todo este camino. Pero tenemos la efigie. Eso me gusta, ¿eh? Vale, entonces... Podemos anclar. Es un boss, ¿no? Por lo que me has dicho. A ver, déjame hacer una cosa. Venga, preparado. Venga, preparado. No sé quién es, ¿eh? No tengo ni idea. Coño, ¿un Godfrey el primer? ¿Cómo? ¿Otra vez? Cuando da un pisotón tienes que saltar, ¿vale? Vale. Hay que acostumbrarse a eso. Vale. ¡Ay! ¡Ay! No me ha dado tiempo. Vale. Cuesta acostumbrarse. Vale. Venga, 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 venga. Es un jefe difícil, ¿eh? Buah, qué guapo, tío. Qué guapo es. Una maravilla de boss. Bien. Ay, ahí me dio, ¿eh? Te pueden esquivar rodando, pero es mucho más difícil. Le doy, ¿eh? Vale. ¿Tiene dos fases o algo? No, no. Este no. Bien. ¡Bua! Vale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Buena, buena! Ya está, casi. Ahí no. No, no tienes mana. Ya no tengo mana. Mátalo con ese ataque. ¡Vamos! Bueno. Bueno, Godfrey. El primer señor del círculo. El primero, vale. Se nos dice que hay unos cuantos más, ¿eh? No, que este es el que... Cuéntamelo, ¿eh? El primero. Cuéntamelo. El primero. Vamos a sentarnos y me lo cuentas tranquilamente. Vale. Vamos. ¿Vonemos aquí? Eh, sí. Ah, te han dado un espacio para talismán. ¡Oh, oh, oh, oh! Bien. Ahora lo miramos. Vamos a equiparlo. Lo primero, cuéntame. Vale. Bueno, pues Godfrey. Sí. Fue el primer señor del círculo, que fue el primer esposo de Marika. Vale. El primero. En donde sí también fue rey. Y, por ejemplo, él fue el de los picos de los gigantes. Vale. Que ahí tenían un dios que no era el de aquí. Así que los mató a todos, por ejemplo. Ah, perfecto. Bueno, que fue alguien muy importante, ¿vale? Muy poderoso. Sí. Pero lo expulsaron. ¿Por? Eh, porque no era un dios, ni un semidios, y cada vez la gente le gustaba menos. Vale. Ok. O sea, era como un líder cada vez menos querido y se tuvo que exiliar, ¿no? Sí. Se fue de las tierras intermedias. Hostia. Y aún no ha vuelto. Eso te iba a decir, ¿por qué salía así como dorado, no como un bosque? Porque este no es el de verdad. Ah, vale. Perfecto. Vale. Oye, Vieron, gracias por la explicación. Me encanta que me cuentes las historias. Vale, vamos a... Vamos a talismán, eh. Vamos a mirar, sí. Voy a descansar primero. ¿Qué tal? Subir de nivel otra vez. Venga, vamos. Vale. Y el talismán. A ver, ¿cuál me pondré ahora? Si vas a los talismanes que son como escudos. ¿Eh? Si voy a los que son como escudos. Estos. Me he puesto el cuarto, que todo lo que sea mágico, o eléctrico, o de fuego, quita menos vida. Ya está. No hay más que decir. Perfecto. Perfecto. Y ya encontraremos más adelante el que te protege de golpes normales. Ah, vale. Genial. Podemos subir de nivel. Sí, ya ha subido, ¿eh? De nivel. Ah, vale. Sí. Pues te ha dado muchas, ¿eh? Por lo que veo. Sí. No me he fijado cuántas runas ha dado, pero ha dado un huevo de runas. Un 90.000, creo. Guau. Vale. Vale. El camino principal es hacia aquí. Vamos a mirar aquí un momento. Sí, no. Vamos a inspeccionar antes, claro. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh. Hay una entrada aquí. A ver. A lo mejor había otro camino para llegar. Eh, mira. Esto debe ser... No. Vale. Debe ser por un atajo, ¿eh? A ver, ¿lo activamos? Sí, claro. Vamos a ver. Sí, seguramente. A lo mejor era la puerta esa de la otra... No lo sé, no lo sé. Estoy haciendo aquí conjeturas. Y aquí se oye ese ruido otra vez. Me dices que se... Es la música, es la música. Vale, mira dónde estamos. Donde estaba la gárgola, Abiel. ¿Ah, sí? Por otro camino, sí. No, no es donde la gárgola. Ah, mira que hay algo aquí. ¿Qué pone aquí? La regresión por sí misma revela secretos. La regresión por sí misma revela secretos. Aquí ha de haber algo fijo. De alguna manera. Aquí hay más camino. Pero ¿qué hay que decir la regresión? No lo sé. Mira, mira, mira. Yo voy a por este. Se ha girado este. Lo tengo que matar. Mira aquí. Dime. Cinco de grasa sagrada. Hola. De la que no sirve de nada. No, así que sirve, pero es la que menos. Mira, mira. Ah, ¿será esto? No entiendo qué es esto. Vamos a verlo, vamos a verlo. Caballeros del crisol. A mí, caballeros del crisol. Bueno, pues sí, quizás sí. Quizás me he venido arriba. Segunda parte. Algo habrá, algo habrá. Vamos a seguirlo, vieron. Ella vuelve para allí. Regresión, regreso. No, está aquí. Algo por aquí. Sí, 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 sí. No entiendo esto, de verdad. Estas cosas, no. Habrá que mirarlas, que son, eh. Sí. Ah, espérate. ¿No será que hay un muro invisible? A ver. Ahí va. Hay nada aquí. Concha su madre. Pues no sé, tío. Sí, esto ya nos lo encontramos también en la laguna esa. Una cosa similar. Y es para algo habrá, escondido. Ya lo buscaremos. Pero mira qué maravilla, tío. Pero mira qué maravilla. El dragón. El dragón. Refletando. Arena, ¿no? ¿Es ahí? Sí, eso es el coliseo. El coliseo, perdona. Ahí tres. Nada, estas puertas están aquí, pero no se puede abrir nada. Porque están selladas. Sí, correcto. Están como selladas por alguna resina, tío. Vale, pues vamos al principal. Sí, vamos al siguiente boss. Venga, va. ¿Otro boss hoy? Que sí, hombre. Que uno me sabe a poco. Uno me sabe a poco. Por aquí que hay. Ah, qué bonito. Ala. Un balconcito. Un balconcito. Sí, sí. Perdón. Vale. Otra vez por las raíces. Mira ahí. Ahí está la puerta. Buah, pero si estamos al lado ya. Estamos al lado. Esto no se despierta. No. A ver qué hay ahí. A ver qué hay ahí, sí. Un caldero de esos. ¿Qué pasa, vieron? Es que hay gente muerta. Sí, eso sí, pero ahí también había, ¿eh? Es como que aquí ha afunado todo el mundo. Vale, que por la raíz. Vale. Ya lo entendí. Lo entendí, Miyazaki. Lo entendí. A ver. Vale, por aquí no. No, por ahí abajo no, ¿eh? Yo ir a raíces. Qué miedo me da. Espero que no sea muy largo esto. No, no. A ver, ¿y aquí? Es por ahí. ¿Es este el principal donde estoy yo? Sí. Ah, pues vamos, vamos primero aquí. Bueno, es que no sé si se puede. Ay, mira, hay algo, tío. ¿Se puede destruir? Dejas por una cosa. No se puede subir aquí. A ver. ¿Vejas por una cosa? Sí. No. Pues no se puede, ¿no? No. Qué raro. Pues no entiendo. ¿Algo se debe poder hacer? Bueno, es igual. Estos estarán vivos, ¿eh? ¿Alguno? ¿No? No. Todo muerto, tío. Cuidado con ese de ahí, en la puerta. Ahí me viene la gracia. Vamos a matar a ese. ¿Cuál es? ¿El de la puerta? Este. Fíjalo, mira. No me ha dejado. Ah, ¿esto? Sí. Vale. Esto son piedras aquí, apiladas. Vamos a pillar esto primero. ¿Qué es? Bendición del árbol áureo. Esto es bueno, creo. A ver. Hombre, algo malo no puede ser seguro, ¿eh? 38 de fe. Hay que tener 38 de fe. Sí. Vale. Pues vamos, Viero. Vamos. Venga, suerte, compañero. A ver quién es. No tengo ni idea, ¿eh? Este jefe es difícil. Bien. Me gusta. No queremos fáciles. ¿Paso primero? Entra. Ay, Dios. Cinemático. Cuando hay cinemática es que es bueno, ¿eh? ¡Ostras! Está lleno de... No te creo. ¿Qué cojones? ¿Otra vez? No. Godric ya lo matamos. Eh, adiós. Otro. Cao. Otro. También. Hostias. Solo hay dos que no hemos hecho aquí, ¿no? Malenia. Solo Malenia. Traidores. Bueno. Hey, kind of all of peace. Bueno. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. Oh. Hola. Hola. Habit red upon thy meager grave. Madre mía Míralo El último de todos los reyes Ya entro Ah, estoy aquí, vale Este jefe es muy difícil Bueno, a mí me ha costado Quitamos vida, le quitamos vida Sí, se le quita vida Eso es bueno Ya empieza con martillo Bueno Que mueve mucho Me gusta Va, ese ataque es muy difícil de esquivar Vale, sal de aquí Vale, bien No, no, ya no caen más No, no, pero es que viene él Que viene él, que viene él Ah, vale, vale Viene a por mí Bien Eso va por mí Como acero de damasco, tío Es una pasada Muy bonito Muy bonito Ve, sal de ahí No es para pase Sal Segunda fase No te acero de ahí Vale Ahora sí que se pone complicado Oh, me va a matar Vale, esa parte Vale, esa parte No sé si te mueres No, voy a poner Lo distraigo Déjame lo puedo curir, porfa Que me pueda curar Me pueda curar No puedo curar Vale, vale Ya está Estamos, estamos Gracias, bien ¿Cómo vas? Bien, bien Tengo estos aún Se ha girado Bien Qué maravilla de vos Qué bonito Qué bonito No sé si muero No, no, no No mueres Estoy yo ahí también Dándolo Es que Es que va por ti, tío No para nunca No para nunca de atacar Vale Bien Hemos girado Para mí Venga Mírame a mí Déjalo a él Ha vuelto Bueno, si no se cansa El cabrón Bien Le he dado otra vez Va, va, va Mírame a mí Aguanta, porfa Aguanto Va Te da un toque No sé si sobrevivo Déjalo Madre mía Vale, vale Mírame a mí Mírame a mí Está un golpe Ya casi Usa toque Ah, vale No, no tienes nada Sí, sí que tengo Vale, vale No, pero Ah, me ha pillado Es que no me dejo Me deja Por favor, dale Por lo último Lo ha esquivado El bicho No, el bicho Lo mato ya No, no, me mata Mátalo, mátalo ¿Lo mato? No, no, no No, bueno Vamos a ver Bueno Buah, tío Qué pedazo de voz Qué divertido Recuerdos del rey, ¿eh? Este Para hacer su espada Míralo Miren que se ha quedado El desgraciado Podemos hablar con él, ¿eh? Vamos a hacer Vener al último rey Veneración al último rey A ver Qué se ha quedado Mira, lo tío Estaba consumidísimo Realmente Sin luz No eres más Que un pobre En el fondo No es malo Él, ¿no? No Quiere proteger Al árbol Ya está, ¿no? Sí No, no Ahora sí, creo Se ha muerto ya del todo Vale Joder, Viero Qué maravilla Vamos a abrir la puerta Pues entramos Y nos pasamos al juego, ¿no? ¿Escucha ya? No, en serio No, no Vamos, vamos Bueno Oye Qué voz, ¿eh? Lo he subido No, creo que no 110 Señores Por fin Hemos llegado Vamos a abrir El árbol ¿Qué? La madre que lo parió Pues salió caldo No podemos, ¿no? Por eso tenemos que volver No somos dignos Ahora hay una gracia Ah, amigo No somos dignos, ¿no? Cuéntame por qué ¿Qué ha pasado? Pues que el árbol Tiene unas espinas Sí Que no se pueden abrir Básicamente Pero ¿Y ahora qué pasará? Vamos a la gracia Ya verás Ah, vale Vendrá la amiga Seguro Permite un momento Para conversar contigo No pudiste entrar al árbol Aureo ¿No es así? Te lo impidió el manto De púas Las espinas Son impenetrables La corteza Del ser del árbol Aureo Que desafía Todo aquel Que existe Fuera de él La única forma De postrarse Ante el círculo De Elden Y de convertirse En el señor del círculo Es atravesar Las espinas Mi determinación Servirá de ayuda Para ello Ah Así que me gustaría Que emprendieras Un nuevo viaje Conmigo Hacia la llama De la perdición Más allá De las nubes En los picos Nevados De los gigantes Entonces Poder hacer Que el árbol Aureo Prenda en llamas Y guiarte Por el camino Que hará que te conviertas En señor del círculo Medallón de Rold Se ha dejado Una marca roja En el mapa Vale Pues Voy a subir De nivel Ah Sí Sí Por favor Joder Vale La tenemos ¿No? Bien Sí Vale Pues lo vamos a dejar Hoy por aquí Increíble Hemos llegado ya En el gran árbol Aureo Y hemos cargado A Morgoth ¿No se llamaba? Morgoth El último gran rey Oh mira el trono Vamos a sentarnos aquí ¿No? Ay Dios Está aquí él ahora Pero ¿Por qué Lo han cambiado de sitio? Me he cargado su trono Bueno pues eso Aquí A los pies Del gran Del último gran rey Morgoth Vamos a despedir El vídeo de hoy Que ha sido increíble Me ha encantado La capital De momento La zona más bonita Para mí del juego Y este boss Muy muy bueno Bien Muy muy bueno Que hace que además Nos pongamos con 110 jefes Derrotados Y nada En el próximo episodio Vamos a ir a las zonas Que ya hemos estado Matar los jefes que quedan Ah vale Ok Y iremos a las cloacas De Leyda Ah vale O sea que antes De hacer La ruta de rol Toca ensuciarse Las manos un poco Para hacer Limpieza Y purga Así que nada Amigos Nos vemos en el siguiente episodio Bendito sea el sol Bendito seáis vosotros Y sobre todo Y sobre todo Tu Biaru Adiós Adiós